Un día más, un mundo sin cultura es un mundo improductivo y un día más, en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien sea para recordar o para aprender. Definición de biofísica de la web definición.de El vocablo francés biofisique derivó en nuestra lengua en el término biofísica. El concepto se utiliza para nombrar al análisis de los fenómenos biológicos a través de los preceptos de la física. La biofísica suele considerarse como una especialidad de la física que genera conocimientos de interés para la biología. De todos modos, también puede señalarse que la biofísica es una rama de la biología que brinda evidencias a la física. Otro modo de definir a la biofísica es como la disciplina que consiste en la aplicación de los métodos y las teorías de la física en el campo de la biología. Así, es posible incrementar los conocimientos de los sistemas biológicos. Lo que hace la biofísica, en definitiva, es crear un nexo entre la biología, ciencia que estudia a los seres vivos en toda su complejidad, y la física, especialidad concentrada en las leyes que regulan el comportamiento de la naturaleza. La biofísica se encarga de acortar la distancia entre la complejidad de los organismos con vida y la simplicidad de las leyes físicas. Para lograr esto, se dedica a la búsqueda de patrones en los seres vivos y luego los analiza con las herramientas de la física. Dado que la vida es el resultado de numerosos procesos físico-químicos, la biofísica se encarga de estudiar a los actores que participan de estos procesos, como las proteínas y otras moléculas. En la biofísica se pueden reconocer diferentes áreas. Biomecánica se enfoca en el estudio de los fenómenos, las leyes y los modelos que son relevantes para el movimiento de los seres vivos, lo cual incluye el estático, la dinámica y la cinemática, y la respuesta estructural de varias partes del cuerpo. Bioacústica, por lo general se trata de la investigación del modo en el que se genera el sonido, así como en la forma en que se dispersa por un medio y el que los animales lo perciben. Motores moleculares, se interesa en el modo en el cual el ARN y las proteínas, entre otras macromoléculas, llevan a cabo un trabajo mecánico como base de su funcionamiento. Dinámica proteica, analiza los movimientos moleculares de proteínas que se relacionan con su función, su plegamiento o su estructura. Comunicación molecular, el acto de transmitir y recibir información a través de las moléculas. Se conoce con el nombre de Escuela Nacional de Biofísica Molecular a un acto que tiene lugar todos los años desde el 2000 en el Estado Mexicano de Sonora, en el Departamento de Física de su universidad, y se extiende a lo largo de una semana. La finalidad de este evento es que se reúnan muchos especialistas en la materia para brindar diversos seminarios que sirvan para aumentar la divulgación. Entre las personas que asisten a dicha convención de biofísica se encuentran investigadores, docentes y estudiantes de diversas áreas, como ser química, biología y física, que pertenecen a muchas universidades del país, así como del extranjero. La escuela se divide en cuatro cursos cortos complementados por varias conferencias de carácter investigativo. Por lo general, la organización dispone del presupuesto suficiente coma para brindar estadía y alimentación a algunos de los estudiantes, para lo cual es necesario realizar la pertinente solicitud. La historia de este evento nos remonta al inicio de este siglo, y en un comienzo se denominó Escuela de Verano de Biofísica Molecular. La decisión de cambiar el nombre se basó en el carácter nacional de la escuela. De todos modos, es común referirse a ella simplemente como Escuela de Biofísica. Es importante resaltar que su objetivo es beneficiar a estudiantes de todos los niveles, por lo cual nadie debe quedarse fuera si realmente le apasiona la materia. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.